Y uno se pregunta, ¿saben por qué una iglesia es grupo de alabanza dependiente? Pastor dependiente. Porque no gusta la fiesta, esa es la verdad. ¿Quién se imagina una congregación sin grupo de alabanza? Al ayuntar de principio a fin las Escrituras no van a ver que se relacione la adoración con la música, no se relacione. Adoración, si podemos resumirla no solo la palabra, es la obediencia, nos entrenamos obediencia. Adoración es obediencia, pero no cualquier obediencia, sino la obediencia que produce el Espíritu. La expresión de su Hijo en nosotros, la expresión de obediencia a la voluntad del Padre, lo que glorifica, lo que adora, un vuelo de adoradores, que son Espíritu y verdad, Cristo en nosotros. Pero no concebimos un encuentro si no hay música, si no hay... ¿por qué? Porque nos gusta a nosotros. Queremos que el culto nos guste a nosotros, pero el culto no es para nosotros, es para Dios. Y lo único que glorifica y satisface a Dios es la expresión de su Hijo en nosotros. Por supuesto que está bien cantar, pero no podemos ignorar de qué se trata. Cantamos porque necesitamos expresar esta realidad, porque corona nuestro gozón.